¡Hola, hola! ¡Sube, sube! ¡Ay, ay, ay! ¡Azá, azá! ¡Muestrame el camino que yo voy! Se duce bine asta, sí! ¡Oh, tú! ¡Eres el imán y yo soy el metal! ¡Parece, sube! ¡Eres el imán y yo soy el metal! ¡Me puedes gozar de verdad, mando plan! ¡Solo convenzarlo se acelera el pulso! ¡Oh, yeah! ¡Ya! ¡Ya me está gustando más de lo normal! ¡Todos me he sentido más viviendo más! ¡Esto que te amarlo sin ningún apuro! ¡Cimpeună, puro! ¡Despacito! ¡Quiero respirar tu cuelno despacito! ¡Oh! ¡Déjatele y diga cosas al oído! ¡Para que te acuerdes si no estás conmigo! ¡Lambada! ¡Despacito! ¡Quiero desnudarte a besos despacito! ¡Firmo las paredes de tu laberinto! ¡Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito! ¡Sube, sube, sube! ¡Ah, ah! ¡Decina y si sube, sube! ¡Esper tu ritmo! ¡Oh! ¡Hamos estado pidiana! ¡Yay! ¡Ah! ¡Tus lugares favoritos! ¡Favoritos! ¡Sube, sube, sube! ¡Uuu! ¡Déjame sobrepasar tus zonas de peligro! ¡Uuuu! ¡Hasta provocar tus gritos! ¡Y que olvides tu apellido! sube 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 con esta destreza me quiero malicia con delicadeza pasito pasito suave suavecito nos vamos pegando poquito a poquito es que esa belleza y un rompecabeza pero va a montarlo aquí tengo la pieza wooo yeah despacito yo sube 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 aplausimos aplausimos